Voy a discutir las sustancias que mejoran el rendimiento deportivo. Primero, explicaré los indecidentes y los efectos de estas sustancias. Me centraré en los esteroides anabólicos, pero hay muchos tipos de sustancias que mejoran el rendimiento. Se utilizan los esteroides anabólicos para promover el crecimiento muscular. Aquí están algunos efectos del uso de los esteroides anabólicos. Estos efectos contribuyen a por qué los esteroides son impopulares con el público. No hay mucha documentación oficial sobre el uso de esteroides en los deportes hasta finales del siglo XIX.